No va más, Rosito. Se acabó. Y me dio el camión como parte de la indemnización. Matamos el trabajo. ¿No te puedo dar un consejo? A tu edad yo también tenía ideales. Y todavía me acompañan. Hace rato que dejé de creer los Reyes Magos. Claro, porque vos sos Vegeta, ¿no? Vos si querés hacer algo bueno por tu hijo, empezás por conseguir un laburo. ¿Qué está haciendo acá? ¿Querrá que haga el laburo? ¿Cómo laburando? Si lo que laburamos acá son vosotros. Tomátela. Tomátela. ¿Qué tal? Bajate, bajate. Vamos, tomátela. Vos tenías una misión. Sí, financiaron al partido. Y bueno, por eso armamos la clandestina. Me hicieron ir a la mierda y vos, de vacaciones. Que yo quiero laburar y entonces... Yo quería saber que te... Bueno, hablá menos y hace más. Bueno, hablá menos y hace más. No sabés de alguna chanca o algo. Y como necesitan, necesitaba, viste. Pero acabo de ocupar este muchacho. Y como verá, hoy estamos bastante flojos. Mañana tienen que buscar el camión. ¿Cómo va eso? Bien, ¿y vos? Te tengo todo eso. Te tengo todo eso. Sí, escúchame. Va a pasar un muchacho por allá a buscar unos remedios para bronquiolitis. De una nueva ilusión, de una nueva ilusión. ¿Te van 150 pesos? Sí. ¿Y qué tengo que hacer? Dormir. Sí, diga. ¿Me le indica al amigo dónde va a dormir? Gracias, señor. Por favor, sepa que está entre amigos. Y esta noche duerma tranquilo, ¿eh? ¿Dónde va a estar más seguro que acá, Smith? No me vas a reconocer. Yo no conozco tu lugar. No pertenezco a tu ciudad. No me vas a reconocer. En medio de la gente. Ojo, nana, no te vas a meter un barrio. Presionándome, escapándome. Vente y un porro. Dale. La oportunidad para cada uno de ustedes de convertirse en empresario. Poner el criadero y, por supuesto, las ganas de progresar y trabajar que tienen que poner todos, ¿no? Los créditos son muy blandos. El banco le va a poder entregar unos 30 mil pesos. Un macho sirve a cuatro hembras. Andá sacando la cuenta. Sí. Algo se me va a ocurrir, ¿eh? Se murieron dos. No, qué cagada. Yo no puedo para vender. ¿Usted no ha hecho analizar al agua que toman estos animales? No, si es la que tomamos todos. Agua mineral para la chinchilla. Bueno, ahí le estamos viendo la cabecita. Le veo esta cabeza abajo. Ahí le vamos a ver el sexo, que es un paroncito. Estos bichos tendrían que haberse reproducido ya. Yo tenés que hablar con el secretario de producción. La modalidad media central, una serie de días en progresa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!